La Delegación de Bienestar en Oaxaca informó que este viernes 12 de marzo iniciará la vacunación en los 11 municipios donde había sido cancelada este jueves. Por medio de un escueto comunicado, la dependencia detalló que este jueves se recibirán las dosis destinadas a los municipios de Santa Cruz, Jojocotlán, Santa Lucía del Camino, Santa María Tzompa, El Tule, Huilapan de Herrero, San Jacinto Amilpas, San Sebastián Tutla, San Pedro y Tlahuaca, San Raimundo Jalpan, San Andrés Guayapan y Santa Cruz Amilpas. La Delegación de Bienestar justificó el cambio de fecha por un retraso en la entrega de vacunas, sin embargo, no detalló el motivo por el cual se privilegió la vacunación a personal de la dependencia y a los servidores de la nación. La emergencia sanitaria y la demanda mundial de biológicos retrasa su producción, embarque y distribución, señala el comunicado. Este jueves, pobladores realizaron unos 10 bloqueos en calles y cruceros de Oaxaca para pedir que llegue la vacunación a sus municipios donde había sido cancelada de último momento. Con imágenes de Oscar García, Luis Jerónimo, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. Gracias.